Así está el paso de Rafah, al sur de la franja, menos concurrido que en días pasados. El cartel dice que está cerrado y que es peligroso estar aquí por los bombardeos israelíes. Aún así, grupos de gazatíes con doble nacionalidad se acercan. Talal tiene pasaporte noruego. Su embajada le recomendó que estuviera cerca para salir en cuanto se abriera el paso. Handam es ciudadano estadounidense, teme por su vida. Siempre Egipto ha coordinado la apertura o el cierre del paso de Rafah con las autoridades israelíes. Es decir, que eso no se va a abrir hasta que llegue un gran pacto, no entre Egipto e Israel solo, sino por supuesto con Estados Unidos. Rafah es el único paso de la franja que controla Egipto. Da acceso al Sinaí, una península que, exceptuando algunos puntos turísticos, es un gran desierto, donde además operan grupos yihadistas. El Cairo siempre ha temido la llegada de miembros de Hamas, aliados de la organización islamista Hermanos Musulmanes, considerados terroristas por Egipto. Por eso salir por aquí nunca ha sido fácil para los gazatíes. Entrada de ayuda humanitaria sí, dice el ministro de Exteriores egipcio, pero nada de permitir la entrada masiva de palestinos de Gaza. Los camiones humanitarios, con alimentos, agua y medicinas, siguen esperando la apertura de la frontera en el lado egipcio. A escasos kilómetros, los gazatíes tratan de conseguir algo de pan, mientras los bombardeos israelíes siguen haciendo estragos. Y estos son decenas de tumbas cavadas en el cementerio de la ciudad de Gaza. Van a servir para los entierros masivos de los palestinos muertos en los bombardeos israelíes, en respuesta a ese asalto de Hamas del pasado 7 de octubre. La cifra de fallecidos palestinos supera los 2.800 y una cuarta parte son niños. La mitad de la población ha abandonado ya sus casas.